Continúa la avalancha de material promocional de Mad Max Fury Road y es que hace unos días Warner lanzaba tres breves clips de Mad Max titulados Represalias, Caos y Guerra. Tres nuevos adelantos para televisión que resumen a la perfección lo que veremos en el regreso de la saga que ahora cuenta con Tom Hardy y Charlize Theron. Ahora además llega un tercer trailer oficial en el que se desvelan algunos detalles de la trama. En este brutal clip de dos minutos y medio asistimos a un festival de explosiones, locura, caos y adrenalina en el que el único objetivo es sobrevivir, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados George Miller, el director de esta saga que nos traslada a un futuro posapocalíptico. En esta cuarta entrega Max se enfrentará al terrible ejército de Immortan Joe, un señor de la guerra que ha enviado a sus secuaces en busca de Emperatriz Furiosa, a la que da vida una demoledora Charlize Theron que ha huido junto a varias esclavas. Max y Furiosa se unirán para escapar de la tiranía de Joe. La saga resucita casi tres décadas después de la última película de la franquicia que protagonizó Mel Gibson en los años 80. Miller repite como director al frente de Mad Max aunque ahora es Tom Hardy a quien ya vimos en origen y más recientemente Locke quien toma el testigo de Gibson para encarnar a Max. Mad Max Fury Road llegará a las salas españolas el 15 de mayo, un día antes la cinta se estrenará en el festival de cine de Cannes donde se exhibirá fuera de competición.